Amigos de Locos por Claudio, las finales de Quality nos encontramos este Chevy, me llamo la atención porque tiene aquí el rótulo de T-Rex y efectivamente aquí en toda la parte trasera, lo ocuparon para una caja acústica que alberga dos subcúfers T-Rex de 3500W RMS 7000W máximos, ahí están los bajos, queremos ver cómo se escucha, qué tal se desempeña, lo que es la instalación todavía está en proceso y aquí están los dos amplificadores para alimentar ese par de subcúfers, de hecho la marca recomienda el Predator que es de 10000W para alimentar un par de esos subcúfers o la otra opción es dos de estos amplificadores linkeados que es el modelo RKSUL3000.1 linkeados para alimentar ese par de subcúfers T-Rex de Rock Series, son los subcúfers más potentes de esta marca mexicana que es Rock Series, el sistema está preparado para tocar en musical, ahorita nos van a hacer un demo, le pusieron dos líneas para alimentar los amplificadores 2 de tierra, 2 de corriente, calibre 0, tiene 2 baterías en la parte trasera y esta batería que alimenta el sistema eléctrico del vehículo, también le cambiaron el alternador, el alternador me parece que es de un Astra, está rotulado con la marca Rock Series esta Chevy, cabe mencionar que es de Apan, de aquí del estado de Hidalgo y más allá del aspecto de esta Chevy, vamos a ver cómo suena este par de subcúfers T-Rex, aquí nada más le cierro la puerta para que vean el rótulo completo y cabe mencionar que es un trabajo del taller alto volumen de la ciudad de Apan en el estado de Hidalgo de Hidalgo ¡Gracias! ¡Gracias!